Yo pensé que el amor no existía, que de mi ya se había olvidado Que la herida que llevo en el alma no iba a sanar Que las cosas que hoy siento por ti, nunca más las podría sentir Que era un sueño imposible encontrarme con alguien así Yo creí que el amor era un mito, un tesoro perdido en el mar Que esta vida tan bris que llevaba no iba a cambiar Pero ahora que te tengo aquí, me doy cuenta que nada es verdad Que el amor cuando está para uno no tarda en llegar Llegaste a mí, con tanta vida para dar Y descubrí, todo lo hermoso que es amar Llegaste a mí, con tanto amor para brindar Y comprendí que valió la pena esperar con ti Con tu forma de mirar y tu manera de querer Amor, llegaste a mí Yo creí que el amor era un mito, un tesoro perdido en el mar Y esta vida tan bris que llevaba no iba a cambiar Muchas veces me echaba a morir, acechado por la soledad Cuántas veces me vio la mañana llorar y llorar Llegaste a mí, con tanta vida para dar Y descubrí, todo lo hermoso que es amar Llegaste a mí, con tanto amor para brindar Y comprendí, que valió la pena esperar con ti Con tu forma de mirar y tu manera de querer Amor, llegaste a mí Llegaste a mí Llegaste a mí Llegaste a mí Lo que pensé que en mi vida el amor no existía Llegaste a mí Llegas a cambiar mis penas con mil alegrías Llegaste a mí Un mundo nuevo has vuelto a realizar Llegaste a mí Llegaste a mí Comprendí, que valió la pena esperar Llegaste a mí Llegaste a mí Llegaste a mí Llegaste a mí Yo no tenía ilusión Yo no tenía ilusión Llegaste a mí Llegaste a mí Llegaste a mí Y mi vida que era gris la cambiaste Llegaste 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 a mí Llegaste y cambiaste mi mundo Llegaste Llegaste, llegaste a mí Llegaste, llegaste a mí ¿Cómo te soñaba mi amor? Llegaste, llegaste a mí Llegas y me das el amor Llegaste, llegaste a mí Yo que pensé que en mi vida el amor no existía Llegaste, llegaste a mí Llegas a cambiar mis penas por mil alegrías Llegaste, llegaste a mí Llegaste, llegaste a mí Llegaste, llegaste a mí